Voy a preparar la comida de hoy. Tengo pensado hacer un pollo en crema de jalapeños, pero hay algunas cosas que me faltan, así que me va a tocar ir a la tienda. Aquí en mi colonia no hay tiendas porque es una privada o residencial, no sé. El chiste es que no hay tiendas, no se puede poner tiendas, así que me va a tocar caminar aquí afuera. Ay, disculpen si se me ve el bigote, lo que pasa es que no he tenido chance de quitármelo, pero ya me lo voy a quitar. Lo bueno que aquí afuera de mi colonia, pues hay de todo, carnicerías, tiendas, bueno, no se batalla en encontrar cosas. Aquí ya tengo el pollo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar en piezas. Ya que lo hayamos cortado en piezas, lo vamos a jugar. Dicen que no se lavan, pero pues yo tengo mucho tiempo lavándolo, pero pues cada quien va. Claro que siempre lavo muy bien el área donde corto el pollo, lo desinfecto y todo eso. Al pollo yo le voy a quitar la piel porque la verdad no me gusta. Al sartén le vamos a agregar un pedacito de mantequilla, vamos a dejar a que se vaya derritiendo y después le vamos a agregar nuestro pollito. Para que su pollito le quede bien cocidito, o sea, bien frito, vamos a dejarlo de unos 6 a 7 minutos por cada lado. Como quiera hay que estarlo vigilando para que no se les vaya a quemar o se les vaya a estar pegando. Le vamos a agregar pimienta en polvo, ajo en polvo y también le vamos a agregar sal al gusto. Ya que hayan pasado los primeros minutos, vamos a voltear nuestro pollito para que se vaya dorando por el otro lado. También te quiero invitar a que si te está gustando la receta le des like a la página y que me ayudes a compartir este video. Este pollito en crema de jalapeños queda delicioso, se los recomiendo que lo preparen, aquí el pollito ya está listo. También vamos a utilizar una cebolla entera, a mí me encanta la cebolla por eso utilizo una, pero si casi no les gusta pues agréguenle la mitad. También vamos a utilizar unos 8 chiles jalapeños, le vamos a cortar así en tiritas y le vamos a quitar la parte de adentro del corazoncito, bueno las semillas para que no pique. Ya que nuestro pollo esté bien doradito lo vamos a retirar y ahí mismo en ese sartén vamos a agregar la cebolla y los chiles jalapeños. El pollo pues lo vamos a reservar mientras, vamos a dejar a que el chile y la cebolla se vayan dorando poco a poco. Yo le voy a agregar otro poquito más de mantequilla, vamos a dejar a que se vaya derritiendo. Ya que esté listo los chiles y la cebolla vamos a retirar la mitad, la mitad de chiles y la mitad de cebolla y después vamos a agregar nuestro pollito frito ahí mismo y nada más vamos a mezclar súper bien, lo dejamos por unos minutitos. Lo que acabamos de retirar lo vamos a poner en el vaso de la licuadora, también vamos a agregar un manojito de cilantro, por cierto está súper caro, me costó 20 pesos el manojito. También le vamos a agregar crema, aquí pueden utilizar la de su preferencia, voy a agregar solamente la mitad. Le vamos a agregar solamente la mitad de una barra de queso crema, lo vamos a licuar súper bien y ya que esté listo lo vamos a agregar donde tenemos nuestro pollito. Yo esta comida la voy a acompañar con un arrocito pero lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran. Ya nada más dejamos servir por unos 5 minutitos y a servir y miren nada más que ricura se quedó este pollito. Bye!